¡Suscríbete al canal! Gracias por haber formado parte del taller, por seguir formando parte, porque por más que uno no esté siempre presente, si hay algo que tiene el taller es precisamente eso, que uno siente que está en familia, un lugar del que nunca uno termina de irse. Así que agradecido por eso, agradecido principalmente por haber sido estricto y lo suficientemente duro, lo necesariamente duro que tenías que ser conmigo en aquel comienzo, con mi incipiente literatura. Y por saber motivarme también en el momento en el que yo creía que ya había dado todo y que esto no era para mí. Así que gracias por eso, es algo prácticamente imposible de conseguir porque esa capacidad la tienen solamente los maestros. Y eso es lo que sos, así que te agradezco y te saludo con enorme cariño por estos 40 años del taller de corte y corrección. A vos, Marce, que sos mi maestro y que intento día a día, cuando escribo, cuando publico, cuando hablo y cuando pienso, llevar la bandera del taller de corte y corrección adelante y bien arriba, porque los estándares del taller de corte y corrección son estándares que sirven prácticamente para toda la vida. Así que gracias por eso.